De nuevo, Noé vs Novato, puede haber... ¿en qué? Pues si es lo suficientemente fuerte mentalmente, porque ahorita ya acaba de tener una derrota, quién sabe si pueda jugar de la mejor manera, pero esperemos que logre lo mejor y hay una posibilidad de que haya Pokémon Trainer Ditto. Que siga mejor con Hero también. Bueno, vos que sos parte también de Tegucigalpa y Hero en Tegucigalpa. Contra Diego yo jugué también en un torneo en el Nova Gaming, me tocó con él y me tiró a Hero. Y muy bueno también, el Chico Diez tiene varios apodos, se ha ganado la fama por ganarle al Top 1 de potencialmente Honduras. Yuka. A Yuka. Bueno, veremos que puede elegir Noa. La verdad es que como la recomendación que decimos, ojalá pueda seguir Hero. No veo muy recomendada de hacer un Pokémon Trainer Ditto, la verdad considerando el nivel que tiene Novato, como sabemos. Pokémon Trainer. Pero, si está interesado hacerlo, se está interesado hacerlo, ahora Ditto. Ah, Noa, pensándolo. O Joker. Ah. ¿Cuál podrá ser la pica aquí de Noa? Noa, que no se decide. Noa, como si puede elegir a Hero. Noa, está pensando. Noa, que no sé si es. Parece que va a ser Hero al final. Sí. Noa, el famoso Luminary. No, la verdad es que Novato ya ha demostrado el nivel que tiene con Pokémon Trainer. La verdad es que creo que, con un Ditto entre ellos, la verdad saldría más pobrecita lo que es Novato. Pero bueno, vemos ahora que ha decidido por Hero. Tenemos que puede realizar, sobre todo considerando que Squirrel puede meter una larga presión, y muy rápida lo que es Hero y no dejarle hacer lo que normalmente realiza, así como que, podríamos decir, soñar. Exacto. Vamos a ver. Ah, para grabar Kevin, Barry. Oh, es Ari Tejom. Consiguié la stock a 70-80%. Una buena lead que puede considerar a Noa si quiere ganar este match y probablemente el set. Noa necesita cuidar esta vida para mantener más o menos la ventaja. Noa, no se confía. Y otra vez. Y otra vez. Noa, intentando quitar dos stocks antes del minuto. No, pero creo que Hero se recupera. No. Noa, esa awareness, podríamos decir, de que siempre te puedes spikear aunque seas Hero. Entonces no me importa mucho. Quiere hacer un chiste de Milón, Rato. En esta match, el RNG para Noe está a tu favor. Para vos, ¿qué es Hero? ¿Es Mil, Low o High Tier? Bueno, yo que usa Hero, la verdad. Y esto lo veremos en un top 10. Esta match se fue súper rápido. Top 10 matches que terminó. Aquí tengo a mi amigo Laszlo, que antes del match decía que no, ve que iba a ser destruido totalmente por Mojato. De 6 minutos a 5 minutos. Es el Hero, man. Mira, aquí en el stream te comento de que yo pensaba que era 3 de 5. Entonces ya estoy metiendo Milón de que por qué perdí. Y entonces me confié, digo, me voy a dejar, me voy a perder esta pelea y te voy a cambiar a Falco, pero... Pues está bastante. Yo sé porque Falco tiende a tener bastantes juegos de combos. Pero olvidémonos de esto y vamos con la match. Cambia a ZeroSuite Sam, un novato. Bueno, la verdad es que este matchup que puede tener ZeroSuite, la verdad le puede beneficiar algo a Novato. Como sabemos, ZeroSuite también puede meter la presión. Tiene unos enormes hitboxes, como podemos ver ahorita. También tiene varias tools que puede hacer la vida imposible a lo que es un Hero. Pero no haya tir en práctica contra lo que es un buen CSH aquí, el local, que se llama Freddy. Así que vamos a ver cómo le ha ido tal vez a esas prácticas. Puede hacer que le pueda ir mal a Novato. Vamos a ver que no es activo el Accelerate y está haciendo daño. Vamos a ver, quería hacer un Flameslash. Flameslash. Vamos. Hace un Snub, pero lo childea. Oh, el taunt. Ya agarró confianza. Aparentemente el match de Soto no lo describió mentalmente. No. Y vemos cómo está jugando, súper bien. Uh, intenta. Tiene poquito MP. Uh, vamos a ver si lo mata o no lo mata. Es muy pesado. Uh, qué buena conversion de parte de lo que es Novato. Realmente, yo lo que podía hacer esa Air Dodge, como sabemos si ese tiene una boost. Literalmente. Y también, ojo con ese Worry que pueda meter. Cualquier Reader puede ser catastrófica para lo que pueda ser Noa. Así que hay que tener un ojo con eso siempre. Ah. Uh. Excelente. Oh. Oh. No se va a ver si lo tiene por cierto. Uy, qué bueno. Tres, ¿qué ha fallado? ¿Qué es esto? Uy. ¿Qué ha pasado? A decir verdad, la primera vez en mi vida creo que si ese no es paichear. Bueno, se paicheó una. Pero no consigue matar. No lo consigue matar. Las chivas a meter el Sars. Arruina lo que pudiera ser una Stock ahí de parte Noa. Oh. Pues, sí me va a prender. Ah, parado. Cagada. Yo no sabía. Pendejo que soy. Bueno, para los del stream no vayan a pensar que estaba hablando solo. Es que ese maje no había encendido el micrófono. Yo a mí solo me lo dieron y hablaba me dijeron. Entonces no sabía. Estaba hablando solo. Ahí como cuando un niñito. No puede ser, bros. No puede ser. Me conectaba el control y desconectaba. Así estaba yo. Luba, todo de cabú. Cagada por parte de bros. Es que estaba. Ya saben. Ya saben. Estaba hablando puro maje. Estaba apagado esto. Bros estaba hablando puro maje. Y la mara pensó de que yo estaba hablando solo. La típica bros. Por favor, comprendan que ese maje no encendió el micrófono. Cagada. Noa que la verdad creo que ocupa esta win. Para ahorita. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, Noa. Tranquilo. La reed. La reed. Creo que Noa ya se había dado cuenta que. Bueno, Noa. Mejor dicho. Que Noa hace como que mucha air dodge al stage. Entonces, bueno. Si vas a estar spameando eso. Yo tengo la oportunidad. Estaba salvando bastante. No la he desaparecido. Es que elige Noa ahorita está baneando novato. Para ver que elige. Y a ver si Noa cambia de personaje. ¿Qué stage le favorece? De aconsejar a Noa ahorita. Mira, yo tengo poca experiencia o conocimiento del stage con Hero. Pero, bueno. Elige Smashbeam. Smashbeam tiende a ser. Creo que es el stage más pequeño con Final Destination. No sé en los comentarios me pueden corregir. Eso. Vamos a ver. No, pero es más pequeño Smashbeam. Esperemos si no va a mantener el Hero. La verdad debería mantener el Hero. No. Bueno, lo dejo con mi amigo Poole. Creo que va a ser Rai de Pokémon. Es muy rigioso. Bueno, yo voy a quedar mi programa aquí con Ruth. Sí, hasta ahorita. Porque Bruno había encendido el micrófono. A mí me toca hacer una pelea más en mi pool. Nos vemos dentro de poco. Bueno, vemos que Noa mantiene lo que es el Hero. Sabía la decisión, la verdad. Creo que hubiera sido muy mala decisión haber tirado a Trainer. Un spike. Ah, buena airdo. Si parto de Noa, tú evitando lo más que se pueda. Pero en un creep. Ah, ya. Como podemos ver, 20 segundos y 81% para Noa. Ojo. Ojo con el body. Y es un stop. Un stop que es menos de 30 segundos para Noa. Todo un golpe psicológico realmente fuerte para Noa. Vemos que Noa... 10 segundos contra Fito y ya le habían quitado el... Una gran frase que tenemos en la comunidad es Estás en su mente y parece claramente que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cachureca es esa! El nivel de tu personaje. Cuando sabes lo que puede ser tu personaje, sabes que estás en Smashville, sabes que puedes usar esa opción. Exacto. El nivel que tiene Noa Tona haber platicado ya lo que eso sí es ese. Como conoce muy bien a su personaje. Exactamente. Y la primera vez que lo vimos, creo que fue en Diez de Smash de ese PC. Magnet Hands, la que vemos ahí. Noa ha evitado un Paralyzer, pero ha sido la muerte, fija. ¡Vamos, Noa! ¡Vamos! Pero la vida... Pero podemos considerarlo vivo en game, como sabemos Hero. Con todo lo que puede tirar, se sabe que puede conseguir el Stock. Ya, estuve hablando de puros mages un rato. ¡Ah, buen beer! Noa tiene que pensar mucho en cómo puede hacer una comeback. La verdad es que hasta ahorita... ¿Qué pasó? ¿Y tú? Pues... Noa se va por vencido. Noa se puso Santi. Ah... Bueno. A decir algo bueno de Noa iba. Y ahora ya estoy decepcionado, la verdad. Ah, no me lo esperaba. Pero la verdad... Es verdad que me cae mal Hero, pero... No. Es que...